¡Suscríbete! Me gusta el maní, no la zanahoria. Pero también me gusta el tassino. ¡No me tires! ¿Pero qué es lo que te pasa? Papi, quiero vivir. Estoy cansada. ¡No quiero! ¡No me gusta estudiar! ¡No quiero! Yo no necesito estudiar para el examen. Soy capaz de leer las mentes de los demás. Papi, es bueno encontrándome. ¡Qué divertido!